El día de hoy tenemos una partida muy interesante ya que estamos viendo jugar a Seulky, el mejor Zerg del mundo y también mejor jugador del mundo Contra Dewalt, el mejor jugador no coreano Tenemos el mejor coreano contra el mejor no coreano Esto es un clash de universos, básicamente Bueno, parece que vamos a tener Nexus primero, de parte de Dewalt Y 12 Hatch 12 Hatch De Seulky Bien Yo estimo que Seulky debe saber que lo... Perdón, estimo que Dewalt debe saber que lo ponente Seulky Porque este es el nick que usa Seulky También hay muchos Seulky falsos, ¿no? Pero, este... bueno, si tiene un ranking alto y... Muy para el que sea Seulky Así que creo que por eso Dewalt hizo esta apertura de Nexus primero Que es una apertura arriesgada Ya que si el oponente hace Serling rápido El Protoss automáticamente se muere Pero considerando que tu oponente es el mejor jugador del mundo Y me dio que conviene correr algún riesguito Ambos jugadores, para que no sepa, están 100% activos En la escena Starcraftística al día de grabar este video Seulky está jugando la final de la SSL Esta no, va a jugar la final Que es el torneo más importante de Starcraft Así que se está jugando la final del mundo Seulky Y Dewalt va a participar en la BCL Que es como el mundial de Starcraft sin Corea La anterior la ganó él Ella la ganó varias veces Así que ambos están en altos niveles de competitividad Esta es una forma medio extraña de cerrarse Llamativo ¿Para poner el canon ahí? Vamos a ver, porque estoy viendo Estoy viendo ciertos cambios en el Protoss vs Zerg En lo que es la partida temprana Yo ya hace tiempo dejé de mirar partidas Que no tengan Terran Estoy hablando de verlas por gusto No por asuntos de contenido De hacer contenido De hacer videos y demás Porque hay tanto material hoy en día Hay tanto Antes no había mucho Antes no había en streams No había tanto para ver Hoy hay demasiado para ver Hoy podés ver cosas muy específicas Quiero ver si se muere este probe Pero no Parece que lo va a salvar Este Así que ya no estoy mirando más partidas Que no tengan Terran Muy rara vez lo hago Bueno finalmente se muere el probe Es muy importante La supervivencia de ese probe Porque ahora The World no sabe si hay Zerglings Masivos Si va a haber drones Si va a haber hatch Si va a haber Hydra Then O sea eso no lo sabe Hasta que Noche a Corsair Están medio ciegas No me extrañaría que coloque otro canon No me extrañaría para nada Bueno y lo que más me llama la atención De el Protoss vs Zerg moderno Es que los Zerg están sacando a veces No siempre Pero una de las variantes es Alcance de Hydraisk Antes de la velocidad Por lo cual El Protoss está cambiando Su Sim City La Sim City es la forma De colocar las estructuras De manera que te ayude En la defensa Antes se coloca Se colocaba Pylon Forge Gate Y los canon atrás Ahora se ve que es diferente ¿Por qué está cambiando? Porque ahora el Protoss Construye de una manera En que el canon Proteja lo más posible Contra Hydra's con rango Hydra's con rango Le pegan a la Gateway Si o si Pero a la Forge Con canon acá No Entonces Digamos Como una respuesta Una contra Al Hydra con alcance Es colocar el canon Más cerca de las estructuras Antes era al revés Se ponía lejos Y el motivo De ponerlo lejos Es para que los Hydra's Justamente Que no tenían rango No puedan pegarle Al canon Bueno Ya tenemos las 5 Hatcheries Para Zulky Igual empezó El más uno de ataque Para el Corsair Ya tenemos un par De Skirts saliendo Bueno Pero al final El canon Lo colocó acá Ajá Bueno Ya por este timing Ya no tiene sentido Sacar El El rango Del Hydra Primero Entonces tiene sentido Colocar el canon acá En definitiva Si hay rango De Hydra Canon acá Si no hay rango Entonces acá Igual son pequeñeces O sea El Protoss vs Zerg No ha cambiado mucho En el último tiempo En realidad Ningún matchup Cambió Muy masivamente Por supuesto Que siempre Hay cositas nuevas Eso más vale Que sí Pero cambios Abismales No ha habido En los últimos años Eso no Pequeñas cositas En la apertura Por lo general Es lo que cambia También los mapas Te obligan a cambiar O sea Los mapas Son los que Hacen que el juego Este balanceado Es decir Que las tres bases Estén balanceadas Eso se logra A través de los mapas Los mapas Tienen que ser creados Con ciertas características Para que todos los matchups Estén Balanceados Lo que pasa Es que a veces Los mapas Cambian Bastante Sin romper el balance En lo posible Este Y lo cual obliga A los A los jugadores Buscar estrategias nuevas Que estén más Que sean Que sean Más optimizadas Para un determinado mapa En particular Entonces La diferencia O mejor dicho Los cambios En los mapas nuevos Los pequeños cambios Hacen que los jugadores Desarrollen Estrategias nuevas Por necesidad Por simple necesidad Y así el juego Va evolucionando A veces el juego Evoluciona Por más que el mapa No cambie A veces a los jugadores Se les ocurren Estrategias nuevas Y las aplican Pero mayoritariamente Yo diría Que las estrategias nuevas Están muy influenciadas Por los mapas nuevos Y a veces Por necesidad Un jugador Desarrolla Una jugada nueva En determinado mapa Pero resulta Que después Le sirve en otros mapas Y si sirven Varios mapas Entonces se convierte En un estándar Entonces todo el mundo Se lo copia Y de repente Ahí tenemos un cambio De meta Todo el mundo Empieza a hacer algo nuevo Bueno De igual De momento No está Habilitado A salir De su base Está agregando Unas cuantas gates Sexta hatchery Para Solki Bueno He estado viendo Bastante Dark Archon Que es para Inmovilizar A los Mutalis Principalmente Pero en este caso Como tenemos Varios Corsair No haría falta De eso No creo que Vayamos a ver Dark Archon En esta partida La contra más natural Del Mutalis Que es el Corsario Pero en el caso De no verlo Este He visto Esa Esa transición A Dark Archon Cosa que antes No se veía Eso es algo Relativamente nuevo O sea No es que no existía Antes Pero no era muy común Ver Dark Archon Ahora lo estoy viendo Bastante seguido Así que ya no hay Una necesidad Absoluta De tener Corsarios Si o si Antes a mi entender En Pbz Tenías que tener Algunos Corsarios Si o si En el Midgame A partir de Minuto 10 Hasta 20 Tenías que tener Algunos Corsarios Si o si Por si Que el oponente Va en Mutas Y te quiere Cazar Los High Templars Bueno Más uno de ataque Para el Protoss Casi terminado El más uno De Este De armadura Más uno de ataque Para Hydras Pero de igual De momento Todavía No puede controlar El mapa No está Ni cerca De controlar El mapa Y es más Le digo que ya De igual Está mucho peor Está mucho peor La población Está muy similar Lo cual es malo Para el Protoss Tenemos Drop Ajá Ajá Bueno No se ve tan Seguido Drop Tan temprano En la partida Esto va a estar Interesante Drop Para matar Bros Vamos a ver Pantalla completa Por favor Ahí va De igual Reacciona rápido Así que no pierde mucho Dos probes Aquí se fueron como cinco Seis Siete Ocho Más o menos ocho No creo que más de diez probes Es muchísimo Ah También otro acá No Ya está No 20 probes No Ya está Morieron como 30 probes Bien 18 probes en total Contra 46 drones Qué brutal Viejo Qué brutal No Se fue el diablo Con eso La partida se fue el diablo Ya está No pensé que iba a hacer Tanto daño Como digo Yo no miro mucho Protoss vs. Zerg Pero ese drop Tan temprano No se ve nunca Entonces digo Bueno No creo que vaya a hacer Mucho daño Porque si nunca se hace Tan efectivo Que no debe ser Lo aniquiló A Dewalt Está bien que Dewalt No tiene ningún canon Y es entendible Que no tenga canon Porque el canon Se hace contra mutas Pero tiene corsario Lo aniquiló Lo despedazó O sea Dewalt ya no puede hacer nada Nada de nada Está totalmente muerto Está pataleando Miren Está vacío No Terrible Y lo peor Es que puede venir Otro drop Acá tenemos un corsair Dando visión Pero puede venir Igual Un par de skrks Se bajan Se bajan Ese corsair Otro drop Y ya está Encima del protoss No es cualquier nube Es Dewalt O sea Raro Ver que esas jugadas Funcionen tan bien Es raro Bueno Tenemos Un millón de Hyderisk Nada más Ni nada menos Que un millón Tal vez tres millones De Hyderisk Miren lo que es eso Miren lo que es Esa cantidad de Hydras Ni siquiera está Micrando mucho Contra su Storm Porque para qué Qué importa ¿Te perdés 400 Hydras? Tenés 400 millones más Sí, sí Victoria para Solki Vamos con otra partida Nuevamente con Solki Jugando contra otro protoss Diferente El mapa es Radeon Al igual que la Partida anterior Insisto A pesar de que está Ah, no, no Pensé que iba a ser Nexus Pero no Vamos a ver Forge o Gate Forge Si está a la izquierda Tiene que ser Forge Si está a la derecha Va a ser Gate Bueno, insisto Este no es Dewalt Este es otro Protardo diferente Solki jugó Una sola partida Contra Dewalt Hubiera estado Bueno ver más Pero es Lo que hay Bueno Al momento de grabar Este video Como venía diciendo Hace un rato Solki le toca jugar La final De la SSL El mundial El mundial de Starcraft Y para llegar A dicha final Jugó contra Snow Actualmente El mejor protoss del mundo Y adivinen que Le ganó 4 a 0 Solki Eliminó a Snow 4 a 0 Es mucho Por ser Snow Es mucho Así que Que le queda A los demás protoss Que pelea Pueden dar Los demás protoss Contra el mejor Serg Del mundo Ganador De las últimas Dos ASL Es una locura Solki Está jugando De una forma brutal Para mi Que va a ganar Su tercer ASL Seguida Para quien no entienda Este confundido SSL Y ASL Son el mismo Torneo Le cambiaron el nombre Por eso a veces le digo Ahí es él Para que no haya Confundiduras Bueno Tendremos Velocidad de Serling O tendremos Layer Últimamente estoy viendo Un pequeño resurgimiento De hacer Velocidad de Serling Cosa que antes No se decía jamás Estoy hablando Antes de la Layer Y las veces Que lo he visto La verdad Que no No he visto Que funcione O sea que Esa inversión Resulta en algún Daño En el Protoss Lo he visto En Soma Y creo que en Jedong también De Soma seguro Jedong no estoy muy seguro No me acuerdo Vamos a meter Más casteaduras De Serk Pero sus Protoss En este canal Bueno Tendrá suficiente Micro Solky Para bajarse El Probe Como en la partida Anterior O sea Mientras el Serling No tenga la velocidad Terminada Tiene la misma velocidad Que el Probe Una vez que ya El Serling Tiene la velocidad Terminada El Probe Es presa fácil Porque el Serling Sencillamente Se mueve más rápido Bueno Acá tenemos Una Una Sim City De Protoss Más a la antigua Como les explicaba Fíjense que Si Solky Solky Hubiera sacado Heidralisk Los Heidras Incluso Sin rango Pueden matar A la Forge Y el Canon Y a la Gateway Quiero decir Porque este Canon Está muy lejos Este es un estilo Más Como se hizo Toda la vida Pero hoy en día Están colocando Los Canon Más pegaditos Esto es un tema Esto Es muy delicado Porque si lo haces mal Puedes perder Sencillamente Siendo proto Si no colocas Los Canon Donde van Solo por no colocarlos Donde van Perdes la partida Es un asunto Muy delicado Más uno de ataque Para el Corsario Pero todavía No hay Corsario Hizo la mejora Antes del Corsario En sí Yo no veo Ningún cosa Hizo la mejora Antes que el Corsario Ok Más uno Empezado Antes del Cita Del Ofadun Citadel Hydra Den Evolution Chamber Bueno Vamos a ver Un par de Scourge No hay segundo gas De momento Así que mutas Están descartados El Protoss Debe estar atento A eso Si el Cerro Va a sacar mutas O no Si va a sacar mutas Entonces Un Canon Este Canon acá Es indispensable Por más que no haya mutas Porque es para cazar Scourge Porque si este Canon No estuviera Un par de Scourge Se quedan acá Se quedan acá Esperando que salga El Corsario Y lo matan Apenas sale Entonces para que eso No pase Canon Seawist Mejora de ataque De Hydras Mejora de velocidad De las Cobras Escupidoras De moco verde Ven lo que digo Ven lo que digo Ven lo que pasa Si no está En el Canon Bueno Sulk Con sus Con sus pajaritos Ya Sabe Todo lo que está pasando En la base Del Protista Conoce perfectamente Sus intenciones Segunda Forge Que seguramente Es para cuando Esta se muera No se sabe Si la va a perder Pero por las dudas Ya comenzó Una segunda Forge Es importante Que se termine La mejora De más uno Es súper importante Así que Coloca un par De canons Más Cerca Del Del Forge Para que los Hydras No lo puedan Destruir Súper importante La mejora De más uno Hace que los Celots Maten Serlings En solamente Dos Golpes Dos ataques En vez de tres Súper 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 Importante Sin la mejora De más uno Los Celots Son muy débiles Contra Serlings Bueno Acá se viene Una cantidad De Hydras Enorme Yo no sé Si el Protoss No se muere O sea No inmediatamente Pero si le empieza A bajar cosas Acá Bueno Pero no quiere Atacar a Solky Va a esperar A tener rango Y bajarse La Gateway Nada más Me parece Que en este ángulo Se puede bajar La Gate Pero no La Forge Lo que quiere hacer Es retirar los Canons Que están adelante Para luego Pegarle la Forge Pero ya no importa Porque la mejora De más uno Está terminada Así que esa Forge Ya no tiene Ningún valor estratégico ¿Tiene rango? Si Ya tiene rango De los Hydras Bueno Esta Forge Seguramente El Protoss No la use De momento Tal vez Y está usando Esta de acá atrás Está haciendo La mejora de escudo Y está haciendo Otra Forge más Considerando que Esta probablemente La va a perder Porque no está Este canon O sea Un solo canon Hace la diferencia Entre perder Y salvar Y salvar La Forge Igualmente Ya no importa Porque ya tiene Más uno Y la Forge No es una estructura Cara 150 de mineral No es mucho Ya tenemos 6 hatcheries Para Solki Todavía no ha colocado Tercer gas Y mientras digo eso Coloca tercer gas Cuando quiera pasar Al Lurker Cuestan bastante gas Los Lurkers Así que No está mal Tener tercer gas Para esas alturas De la partida Bueno ¿Cuántas gates? 4, 5, 6 7 gates Considerando que Perdió La del frente 7 gates Robotics Por si hay Lurkers Que de hecho Seguramente Va a haber Lurkers Mejora de Lurker Va por el 50% Bueno Solki ya tiene Una cantidad Muy saludable De drones 49 drones Uno más Haciéndose Va a tener 50 y pico Ya con eso Va a cortar La producción de drones Y pasar a Full Hydra Con Lurkerísticos Unos cuantos Corsair Bueno Tenemos una expansión Ok Yo pensé Que iba A amasear más Antes de tomar Una expandidura Pero Pero me equivoqué Me equivoqué Muy gravemente Uy Los corsarios Muy importante No perder Los corsarios Si no La amenaza De muta Es que es Es muy peligrosa Es muy Pegrilosa Bueno Este drop De Ah Ah ok Uy Los scourge Los scourge Se lo vio Y los corsarios No están Ni cerca Que lástima Bueno Igualmente Solky Estaba Bien defendido Así que Las chances De que ese drop Funcione Eran bastante Bajas Había dos High Templars Y un Dark Templar Pero hubiera Estado interesante Ver ese drop Ardo Bueno Acá el Protoss Está recontra Encerrado Tiene solamente Dos High Templars Lo cual No es mucho Son muchos Lurkers Y está complicado El Protoss Está complicado Encima Solky Se tomó Otra base Para despejar Esto hace falta Mucho High Templar Muchísimo Con dos No más No hacemos Nada Está la mejor De Si Tiene que estar Ya No se Uh No Uh 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 Y encima Pierde un High Templar Le llevó Cuatro High Dress Y un Over Lo grande De morir No vale la pena No es negocio No Esto es brutal Brutalidad Absoluta 1-0-1 Te mejoras Para el Protoss 2-0 Para los High Dress Esto es brutalidad De lo más Sádica Miren esa cantidad De Lurkers 7 Lurkers Enterrados ¿Qué hacer Contra eso? Esa Storm No hizo absolutamente Nada No le pegó A ningún Lurker ¿Qué magia Tiene que hacer El Protoss Acá? ¿Qué magia Tiene que realizar? ¿Algún Drop? Ahora que está vacío Ahora podría hacer un Drop Para meter algo de daño Pero incluso si mata Todos los Drones Está peor igual Está mucho peor Bueno Supongo que ahora va a ser Un último ataque suicida Y eso sería todo Eso sería todo Amigos No tenemos Queens Nest Todavía Y está haciendo Está haciendo El Caparazón Ajá Ok Me parece que Esto lo digo En mi ignorancia ¿No? Me parece que Sulk No pasó A Queens Nest Porque hizo Una cuarta base Muy rápido Me parece que Es por eso Porque por lo general A estas alturas Ya hay Queens Nest Y ya habría Un par más De Evolution Chamber Pero sin embargo Está jugando toda la partida Con un solo Evolution Chamber Bueno Sí, sí ¡Victoria para Sulk ¡Lárguense! ¡Lárguense!